Vamos a ver por una parte la respuesta de Laporta al hermano de Messi por sus brutales palabras el día de ayer Y vamos a ver también cuál sería el deseo de Leo Messi que ha sorprendido a todos después de que se retire del fútbol Para mí es un orgullo muy grande y muy agradecido Bueno vamos con estas dos noticias la primera por supuesto la respuesta de Laporta a las palabras del hermano de Messi En las que decía que el crack de Rosario no iba a volver al Barcelona y que si volvía sería echando a Laporta del club Pues bien el propio Laporta ha respondido a esas palabras y en la línea de esta segunda etapa de Laporta en el club No ha querido entrar a fondo no ha querido ir a las malas pero por otra parte también ha sido firme la respuesta Ha empezado diciendo lo siguiente, Leo Messi es patrimonio del club y no quiso entrar en profundidad ya que el hermano de Messi se había disculpado Laporta también recordó que es obvio que Leo es patrimonio del Barça Estamos muy orgullosos de un jugador de su nivel, el mejor de la historia Y quiso recalcar que las palabras de Matías Messi no afectan en absoluto las relaciones de Leo Messi con el FC Barcelona y viceversa Del Barcelona con Leo Messi Incluso se mostró en parte comprensivo con el hermano de Messi Laporta y dijo es el hermano y fue muy triste como acabó todo La lógica es que ha pedido disculpas y se agradece, por tanto no ha querido entrar en ningún tipo de controversia Laporta con el entorno de Messi y seguimos hablando de la pulga Y vamos a hablar ahora de un deseo que podría tener la pulga después de su retirada del fútbol Y que ha sorprendido sobre todo en Argentina Y es que este pasado miércoles el periodista argentino Jorge Real hizo saber un deseo que tendría la pulga de cara a los próximos años Y dijo el próximo presidente de la AFA se va a llamar Lionel Messi Así empezó diciendo el periodista en su programa de Radio 10 Y añadió diciendo lo siguiente en septiembre del año pasado En una mesa con gente importante Leo Messi dijo más allá del resultado del mundial que lo quiero ganar Yo quiero ser presidente de la AFA y voy a empezar a trabajar en eso El periodista quiso recalcar que Messi no quiere ir en contra del actual presidente Chiqui Tapia Sino que es un deseo que tiene a largo plazo Pero como si esto fuera poco El presidente de la FIFA Gianni Fantino le habría abierto las puertas al propio Leo Messi Para formar parte del ente madre del fútbol mundial Real al respecto dijo lo siguiente Se enteró Infantino de esto Y le mandó un mensaje diciendo No solo estamos a favor y nos encantaría Que fueras presidente de la federación de tu país Sino que si lo haces Vas a terminar siendo presidente de la FIFA Nos encantaría tenerte en el comité ejecutivo A mi derecha Sería un lujo que el mejor jugador del mundo se involucre en la política del fútbol mundial Así acabó diciendo el periodista